video 13 del sistema web de venta vamos a probar si el crear venta está ok, yo le paso una lista de productos y el total entonces desde index, bueno tengo la lista de productos acá se llama carrito y el total está aquí ya entonces vamos a tener nosotros vamos a tener el index el total lo tengo aquí por ejemplo yo voy a poner acá una última fila ya voy a colocar una última fila con una sola TD el cual diga call span de 1,2,3,4,5,6,7 call span de 7 y este va a ser el botón del formulario el formulario tiene que ir con el total o sea, bueno aquí tengo esto vamos a crear un formulario para el botón ahí y vamos a crear un formulario ese formulario va a ir hacia un controlador controller controller slash generar venta generar venta .php a través del método post por qué razón necesito que esté solamente el total porque el carrito que es la lista está en sesión entonces de hecho podemos hacer que esté en sesión ya si vamos a hacer eso sesión start si el carrito está total está aquí total, ya aquí yo ya tengo el total o sea puedo decir sesión total va a ser igual a total estoy subiendo el tema entonces aquí solamente basta con poner un botón que diga ehh input type submit vale comprar 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 y ese va a ir hacia controller generar venta o sea new file generar venta .php ahí 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 sí entonces generar venta que vamos a tener es que rescatar el total el total de la sesión y la lista que es el carrito o sea yo digo sin validar voy a decir el carrito de compra bueno tengo que iniciar sesión sesión start tengo que rescatar el carrito de compra de la sesión carrito y el total total ahí tengo que construir un objeto del tipo data o sea digo require once estoy en controller o sea voy hacia atrás model data ehh construyo un nuevo objeto de punto ehh crear venta le entrego el carrito y le entrego el total entonces en ese momento se va a ir a crear venta ehh carrito y total y debe hacer todo lo que sea ya ehh y si todo sale bien vamos a ir a header hacia index bueno de hecho tengo que remover si todo sale bien tengo que remover bueno eso lo vamos a hacer después para ver si hay errores si todo sale bien tengo que remover el carrito de compra y tengo que remover el total de la sesión y después de eso tengo que redirigir hacia index entonces vamos a ver si lo hacen aquí van a haber muchos errores vamos a eliminar esto tengo que validar tenemos ehh diez leches ehh diez sal y diez pimienta ocho mil pesos comprarlo vamos a hacer select from detalle hay nada select from venta no hay nada osea no genero el insert voy a ver que error tiene y vuelvo ya un error a la vista es que puse c y el objeto era con ya osea error muy tierno ahí la conexión y estamos listo aquí también ahí y a ver tengo de nuevo comprar a ver si era eso select from venta ahí tengo la venta de ocho mil detalle ahí tengo los subtotales las ventas los productos las cantidades y cuatro cinco ocho perfecto osea ahora si lo que podemos hacer es ehh generalmente remuevo el carrito de compra osea tengo que decir session unset remuevo el carrito y session unset remuevo el total y voy hacia index remuevo el total y voy hacia index header location ehh estoy en generar osea vuelvo atrás vuelvo atrás y index estamos listos osea deberíamos probar otro vamos a eliminar ya vamos a comprar veinte diez dulces y diez sal comprar detalle venta dos los productos veinte diez y el total las ventas siete mil ocho mil está perfecto así que este video quedó hasta acá ya 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 ya